Carlos, trabajos en la web, bueno, una de las formas de acercarse a la gente va a ser a través de un triple W, en este caso una página web para el consejo, fundamentalmente también para recepcionar inquietudes de la gente. Sí, yo creo que es algo, el hecho de que los medios de comunicación que se están utilizando vía internet, tienen un gran uso, vemos que es conveniente como una herramienta más para generar un vínculo más constante con los ciudadanos del trébol, la idea de la página web es hacer algo bien completo, no solamente para intercambiar opiniones o necesidades, sino también para que la gente esté al tanto de lo que está pasando en el consejo, de los proyectos de ordenanza y lo que se está tratando en las diferentes sesiones del consejo. Me imagino que tendrá también una buena base de datos en cuanto a lo que tiene que ver con las ordenanzas vigentes que hay en el consejo, para poder buscar todo eso y tener el alcance de la mano. Uno de los puntos más importantes es que está el banco de ordenanza, que más allá de que esté en la página web del municipio, lo importante consideramos de que como un poder separado del Ejecutivo tenga su propia base y su propio sitio como para que la gente pueda visitarlo y pueda saber lo que es algo fundamental que son las ordenanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!